Caminando por la LEM de nuevo, porque me quedé con ganas de que me cuente más cosas el gringo Canciani. Vamos a ver si lo encuentro. Hola Teo, el gringo Canciani ¿dónde anda? ¿Me lo llamás por favor? Teo, llamame al gringo. Ahí viene, ahí viene. ¿Qué tal? ¿Qué haces gringo? ¿Qué parece? ¿Cómo andás? Arrimate un poquito, como hicimos el otro día. Bueno. Escuchame, creaste que me ibas a contar algunas cosas. Bueno. ¿Qué era que me ibas a contar? No, me quedé preocupado. Pensando en los árboles esos que me contaste. Bueno, te cuento. Justo donde están esos árboles. De la calle LEM. En la calle LEM. ¿Entre la clínica Conde? Entre la clínica, en donde ahora es en los paseos de los artesanos, justito al frente. Ahí han quedado cinco plátanos de aquella famosa LAMED. Y dale casualidad que... Son plátanos, ¿no? ¿Por qué alguna gente le dice álamos, carolino? Habría que preguntarle a don Tórtolo. Ah, habría que preguntarle a don Tórtolo. Y a don Tórtolo mostrarle esa planta. ¿Se la compraste a él? No. ¿No? Tiene 68 años. ¿68 qué? ¿Un crefón? No. Ah, ¿qué es? La de este lado. Ah, la de este lado. Es una magnolia. ¿Una magnolia de 70 años casi? Sí. Bueno, gringo, arrímate. Arrímate, pusieron una chica, después me retan. Te cuento rápido de las plantas. Ahí estaba justo la famosa casilla que le decían la casilla a los perros. Que en realidad era un despacho de bebida y alguna comidita casera que hacía doña María Francia. Era el lugar donde paraban todos los sulquis, todos los caballos. Ahí paraban don Cadevila, los Faría, los Charras, don Baca, todos los que alquilaban. ¿Cómo hacían para los turnos, no? Pelearse, no sé. Porque iban los turistas, ¿viste? Ahí estaban todos. No sé cómo hacían. Bueno, bueno, el tema es el tema que ellos ahí... ¿De qué año estamos hablando? Oh, yo me acuerdo del año 49, 50, en adelante. ¿Viste? De que yo me acuerdo. Y ahí también vivía Calegari, un poquito más allá, y había una linda vertiente. Estaba así Calegari la mantiene, y él hacía sus propias escobas. Te voy a contar rápido todo. Y doña María Francia, ahí tenía, como te digo, un despacho de bebida y todas esas cosas. No tomaban los que iban a alquilar, cuando alquilaban. Después que ellos, sí, podían tomar una copita. No, había como ahora el... Cosas, era el vino de Amajuana, y olvídate. Bueno, resulta que en todos esos árboles que hay, en ese tiempo serían así. Le clavaban herraduras, los que alquilaban, las herraduras que ya se descartaban, y tac, ahí las usaban para atar las cosas. Y después el árbol iba creciendo, y esas herraduras han ido quedando adentro de esas plantas. Te cuento esto porque el día que llegan a querer acerrar eso, ¿no es cierto? O sea que son unos árboles de hierro. Adentro tienen toda la herradura. Pero mirá lo que me viene a mentir. Sí, y bueno, como te contaba, don Calegari vivía ahí, de la casilla, unos metros más allá. El coco también sabe bien la historia. El coco leotar no sabe nada, el coco leotar. Mirá, mirá Luis, lo vi llorar a don Calegari. Lo vi llorar cuando el creciente le llevó todo. Mi papá me llevó, ya me empezó a bajar, y él empezó a sacar lo que salvo. No, tenía así, tenía una sola pieza, blanca, de ladrillo sin revoque, pinta de blanco. Me acuerdo como si fuera, de los dos costados, así de un lado, tenía los salvavidas, todos. Todas las mañanas sacaba esas cosas, de noche las entraba. Y de acá tenía cuadros, tenía un montón de medallas. ¿Y el instrumento de música? Y bueno, todo eso se había mojado todo. Claro. Porque adentro le entró así de agua, ¿viste? Cubrió la vertiente, todo. Eso no lo sabía el coco, dice que la vertiente se había contaminado. Yo creí que se había tapado. Y la vez pasada, cuando han hecho la playa estacionamiento, ha dado la casualidad que cuando cavan el cimiento, encuentran parte de la estructura que había. Bueno, te cuento acá atrás de la casa mía, estaba la cantera grande, donde han sacado toda la piedra para hacer la tebra. ¿La piedra de la tebra se sacó de acá atrás? A 20 metros. Estamos en calle Alem, a tres cuadras del centro. Sí. De ahí sacaban todas las piedras que hicieron la tebra. El vecino, con todos los restos, mira, hizo todo el zócalo de ese salón y él también era dueño de la casa de al lado, toda la tapia. Fíjate, si vos querés, son todas las piedras blancas que quedaron el resto de la cantera. Por supuesto, esa cantera ahora se rellenó. Mirá, gringo, yo a vos te creo todo. A vos te creo todo. Al Cucolotar le creo bastante. Al que no le creo casi nada es Alpiti Bertorello. Le creo muy poco Alpiti. Pero él me dijo que este lugar se llamaba Cerro Blanco. Parque Blanco. Parque Blanco. ¿Por qué se llamaba Parque Blanco? Porque había, cuando se hizo el barrio, todas estas tierras eran de Doña Margarita Paz, de Bergamín, digamos, para ser la hija mayor del fundador. Entonces, ella cuando vende los lotes, las primeras cuatro casas las hace un técnico constructor, Botoni. Creo que era Cels. Pasó, pasaron juntos dos autos. Así que no se escuchó. ¿Quiénes hicieron las casas esas? Las hizo Botoni. Botoni. Un técnico constructor. Bien. Esta todavía es de la familia original que la compraron. Que es Los Boninos. Que viene a ser los abuelos maternos de la Berenice Molina. Mirá. ¿Listo? La Berenice Molina casada con un ex amigo mío, el Brunito Colais. Ex amigo mío. Creo que sí, viste. Yo es que conozco mucho de la mamá. Escuchame, eso te lo digo yo. Sí, sí. Viste que vos te sabés todos los chusmeríos de determinada edad. Estos chusmeríos me los sé yo. Lo que pasa con el Bruno, estoy enojado porque me está debiendo un fernet. Pero bueno, no importa. Bueno, así que hay cuatro chalecitos con el techo blanco. Este del frente, después uno a la vuelta, que vive el doctor Luches. La Ñusta, que pertenece ahora a un señor Bracia Forte, ya no, murió. Da la casualidad que fue, voy a hacer el servicio militar y era el suboficial mayor de la batería donde estaba yo. Ah, te debe haber hecho gancho. Sí, no, ¿qué te parece? Me mandaba a cortarle los ligustres y me daba una semana de franco. Y después acá, y otra que era de un alemán, Robinson, ahora no sé a quién pertenece, que también es tan original, original. ¿Y queda alguna con el techo blanco para ir a hacer una foto? Pueden estar un poco desteñidos, ¿viste? Pero eran techo blanco. El doctor Luches sí le agregó una parte, pero la otra parte la mantuvo, todavía tiene las tejas blancas. Acá le he vuelto. Bueno, gringo, ¿me vengo la semana que viene y me contás otra? ¿Tenés más historias? Sí, debes tener varias más. Mirá, ahora con el coco le iba a estar, por decir, yo salía por el patio, cruzaba el río ese de atrás, otro pedazo, porque antes no se iba por las calles, se iban por las huellitas del medio del montecito, un monte bajo. Mirá, allá yo tengo una planta todavía de... ¿Lo tenés lindo el parque, gringo? ¿Lo atendés vos al parque? Sí. Bien. Bueno, me tengo que ir de nuevo, gringo. Bueno, bueno. ¿Me vengo la semana que viene y me contás otra? Bueno. Bueno. No vi los pajaritos hoy, pero bueno, por ahí deben andar. Ya se fueron, porque ya se llenaron ayer. Chao, gringuito. Sí. ¿Y cuando Belgrano hacienda? Vamos a ir a jugar, vamos a ir a ver el clásico y te voy a llevar en el auto. Ya te voy a decir yo. En un tiempo, cuando era chico, era hincha de talleres yo. ¿Eras hincha de talleres? Sí, eras, pero cuando fui haciéndome grande, cambié. Va, va. Te invito a la cancha. Chao, gringo. Chao. Bueno, escúchame. Y ahí me voy, porque si no se me hace tarde, pero el gringo tiene mil historias para seguir contando del barrio de los manantiales.